Yo siempre digo la altura del noveno en este programa y quiero decirles que son ustedes los que me hacen tomarme este tiempo para hablar de algo que a todos nos toca. Yo no puedo pasar, yo no puedo dejar pasar que sigan los días y que sigan los días y que ustedes me sigan preguntando y que yo no les pueda dar una aclaración y menos en pantalla. Sería mentira. Ustedes saben que está faltando una de las muchachas aquí. Son muchas las personas que me preguntan, que me dicen dónde está, por qué no está. Hay otras personas que me acusan. Sé que a lo mejor la sacaste. Señores, yo no saco a nadie. A mí me pusieron y también me pueden sacar. Yo soy otro más de la banda esta. Aunque me vean aquí, porque soy el que me pongo el traje, el traje es del canal. Es decir, yo lo que vengo aquí es en short y después me transformo, normal. Y trabajo como todos los demás, pero yo no saco a nadie. Ahora, la decisión tampoco es ni de la producción, ni es mía, ni es de nadie. Yo no he podido aún conversar con ella, pero sus amigas, sus compañeras, son las que están aquí a mi lado, que también son mías. Entonces, que sean ellas, por ejemplo, Mónica, ¿qué hay que decir de la ausencia de Yaimara? Bueno, yo creo que eso a mí no me corresponde decirlo. Tienes que hablar un poquito más alto, porque el único que tiene micrófono. Yo creo que eso a mí no me corresponde decirlo. ¿No lo puedes decir? No lo puedo decir. Ok, ¿tú? No, la verdad, yo no me quiero meter en eso. Tú sabes que yo y ella no... Tú sabes, yo no me quiero meter en eso. Ok, pues ustedes son compañeras de trabajo. Sí, somos compañeras de trabajo, pero tú sabes que ella piensa su manera y yo pienso la mía. Ok, yo lo que quiero que usted sepa que cualquier decisión que se haya tomado aquí no es arbitraria y ni responde a la producción, ni responde a mí, ni tiene absolutamente nada que ver con esto. Una de sus grandes amigas eres tú. Tú deberías de coger micrófono y deberías decir, porque la gente me cae a mí arriba, le cae a la producción, le cae a la página, llaman al canal. Bueno, Gordia, yo te dijera, pero yo no sé si ella, tú sabes, esté de acuerdo con que yo te diga, porque realmente es personal. Ok, paren, 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 paren. Paren el pianito, porque puede ser broma esto y no quiero que haya... Ok, yo tengo un compromiso con usted. Yo tengo que... Darle la cara a usted. Yo les doy mi palabra que mañana yo voy a hacer todo lo posible por tener en línea a una persona que yo quiero mucho y todos aquí queremos mucho, una persona por la que usted ha estado junto a nosotros en oración y vamos a... Mañana, usted sintonice, por favor, porque mañana vamos a tener de primera mano qué es lo que está pasando. Si no me puedo comunicar con ella, pues alguien de su familia que tengo el número de todo y usted lo va a saber de primera mano. Pero le pido, por favor, que no juzgue a la ligera. Denos la oportunidad. Solo eso les pido. Ahora, seguimos con el Happy Hour.